amigos y amigas qué tal es un placer enorme saludarles bueno hoy venimos a hacer una segunda parte segunda parte de la casa abandonada de don blas mi gente sí está a unos pocos metros del río esta casa pues como les dijera corre peligro en una creciente muy fuerte de que se la lleve o algo pero pero bueno al menos aquí la gente ha tirado algún tipo de relleno cuando botan casas o botan cuartos ahí de paredes entonces vamos acompáñenme acompáñenos mejor dicho todos nuestros suscriptores las personas nuevas las personas viejas del canal vénganse vamos a darle hemos conseguido el permiso por parte de la gente de ayudas sociales para poder ingresar para poder ingresar a donde es la la vivienda de bueno donde era mejor dicho la vivienda del famoso don blas bueno si es que aquí aquí es un lugar donde se armaba el chonguengue muñuña aquí en el lugar donde mire bailaba ni de todos enfocarlo y está roto está rompido bueno entonces este es el lugar mi gente que ha causado mucha polémica bueno vamos a estar dejando en estos momentos una imagen de la casa que fue anteriormente cuando era decir cuando era un jacal de 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 malaca se podría decir y pues lo que les construyó ayudas sociales esto de repente se lo iban a hacer más grande pero sucedieron cosas que inexplicables pues sucedieron cosas miren acá podemos ver el el fuego muñuña si enfocas acá también tenía no sé con qué como tipo de horno si ahí venite para acá vamos a ver la la pila enfocarla aquí hay agua en la pila pero hay nadie no hay de hecho está abierta estaba abierta así pues vamos a enfocar por acá muñuña el sembradillo que tenía no sé si estas cosas eran sembradas naturalmente por y caco y caco si no no sé si quieres saquemos el otro micrófono para que vos te lo pongas ahí porque no se va a escuchar saludos a toda la gente que está siempre conectada a través de las diferentes redes sociales acá andamos con un niño también lo vamos a enfocar en estos momentos muñuña como miramos a cada pesar de que el toro ya no esté por acá en su humilde casita que fue donde él nació donde se hizo famoso bueno si la casa la casa pues ejércita como equipo porque pues por muchos años estuvo acá viviendo el toro don blas entonces si hace falta realmente yo digo campeño que todos los sembrados en este lugar porque don blanco creo que yo creo que no tiene ni seis meses de haber seguido de aquí creo que menos unos cuatro meses de haber de haber dejado este lugar creo que todo lo que está sembrado aquí es propiedad de don blas mire hay papaya campeño y de hecho acá hay unas que ya casi van a estar buenas por acá vemos otras otras que están más altas y tiene bastantes papayas esto probablemente lo sembró don blanco la platanera vamos a la platanera vamos a ver ahí están los plátanos sólo que se están creando como tulincito les hace falta abono o algo recordemos que el no cuidado de ellos campeños generan genera que no se escriben de la mejor manera vamos a ver qué más podemos observar aquí al ampliar la finquita no si este solarcito yo creo que es como de 20 más o más hombre desde como 40 50 tiene a lo ancho y para luego para el fondo tiene más si no a lo ancho tiene como unos 20 metros sí pero a lo ancho unos 20 y para el fondo para el fondo unos 50 pero hay bastante platanera acá miren mi gente esta es la segunda parte ya que el día de ayer no pudimos enfocarlo de adentro miren hay más plátanos por acá todas casi mente tienen plátanos mira muñeña casi todas todas tienen plátanos ahí hay más papaya sólo que hay una papaya que es como redondita no se come dicen no se va no tengo mucho conocimiento de eso hay unos palitos de coco y acá hay otro solar que este solar va a pegar allá al río no sé de quién sea el grande que mi niña grande como miras aquí caben dos casas más sí hombre de buen tamaño sí hombre realmente este una propiedad muy grande y conocida al famoso blanco amparo rodríguez alias el toro sacayuca ahora la parte de la división y será sacayuca pues ahí está la yuca va ahí hay sancudos mi niña de la comanda las nubes de que hoy nos venimos preparados va con pantalón y las gotas así que saludos mi gente saludos 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 para todos gracias por estar siempre conectados viendo los vídeos se llama visitando la finca del toro sanjero la casa embrujada decían otras personas por aquí ayer y yo le puse la casa abandonada de don blaz el mero toro sacayuca es la casa abandonada no se sabe vos que tantas posibilidades miradas de que vuelva campeño puede volver todo puede suceder verdad todo puede suceder mi gente esta es la casa del toro sanjero el toro sacayuca hoy vamos a ir allá al lado del río muñuña vamos a ir allá al lado del río cierren ahí vamos a ir al lado del río mi gente este está bueno ahorita ahorita está un poco despejado ha salido ha salido un poco quiere salir un poco el sol el toro aunque ha estado lloviendo ha estado lloviendo pero así está el movimiento yo quería ver a ver si a ver si me cruzaba al otro lado pero de hondo de hondo de mi niña cerquita mi no sé que ha estado lloviendo todo el saludo mi gente saludos saludos de las personas nuevas vayan suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay nuevos vídeos mi gente vamos a vamos a ver vamos a ver en estos momentos si vamos a ver se ven las botas acá qué tan hondo podría estar acá y ya casi me tapa las botas y sigo más para adentro se le llenan las botas de agua mi gente así que saludos 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 a todas las personas que nos ven y nos siguen campeños acompañados andas acompañado del campeñito júnior claro que sí claro que sí hoy domingo ya le estamos enseñando el arte de aparecer en cámara así es tal vez me ayudas ahí mi niña el apostolito el apostolito el apostolito el apostolito bueno así que de saludos mi gente bueno una una vista bonita el sol de hecho campeño que que locura de todo el día estado como lloviendo y ahorita llena tarde pues quiere aparecer el sol pues así es dios dios quiere que haya agua quiere que haya sol y de todo y pues miren acá rica agua mi niña mirar está en la vista esta agua está fresquito como para como para darse un chapuzón y mirar y está bien rica esta agua mi gente está bien rica bueno hemos dado este tour por acá gracias a todas las personas que nos siguen bueno voy a dejar voy a dejarles este dicho la gente dice si ya andan buscando vistas no hayan como buscar vistas pero yo les voy a dejar este dicho a muchos colegas youtubers de acá nosotros venimos a buscar vistas de una manera sana pero hay personas que graban personajes que nunca los hicieron y ellos nunca fueron a buscar personajes a quemarse el pecho a meterse al lodo al agua a buscar personajes entonces eso creo que eso es más penado verdad si usted me critica por venir a buscar vistas acá que poniendo títulos del toro y que no sé qué yo creo que es más penoso y vergonzoso mi gente grabar personajes que usted nunca hizo sí exacto ya nadie le ha robado personajes pero lo que sí daría más pena y vergüenza y me daría pena y vergüenza estar grabando un personaje que yo no lo hice hermano y que otra persona lo ha venido y se lo ha agarrado como que si fuese de él como pedro por su casa exacto entonces eso da más pena mi gente a mí no me da pena venir a buscar vistas de lo que sea porque al final no le hacemos daño a nadie verdad mientras tanto hay personas que sí hay personas que las tiran de youtuber y andan andan grabando personajes que nunca hicieron verdad ellos vienen y quieren comer ya del plato servido del de la comida que ya está servida pero ellos no quieren venir a agarrar el cordel buscar carnada y salir a pescar así que saludos para todos suscríbase si es nuevo en el canal de la de los vídeos y pues por aquí vamos a andar subiendo los más contenidos para todos y cada uno de ustedes yo soy licito quintaniel emprendedor de dueño junto ahí al campeño hn que siempre nos acompaña